Fíjate que parte también de lo que enviamos es el trabajo que estamos haciendo con el World Resort Institute WRI precisamente sobre la reactivación, conservación y recuperación del Cerro de la Campana desde muchos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista ecológico, queremos reforestar el Cerro de la Campana y convertirlo en un parque biocultural donde celebremos la biodiversidad, pero también la cultura. Y tenemos asentamientos yaquis, tenemos una gran tradición, es donde inició Hermosillo. Entonces queremos convertir en un parque biocultural, queremos también atraer negocios verdes que se les llaman, negocios basados en la sustentabilidad, agricultura urbana, llevar ahí clases de cómo, desde cómo incluso hasta reparar aparatos domésticos para pensar en la reutilización y no estar descartando esta sociedad del consumo, tratar de evitarla, dar clases de cómo puedes hacer un huerto urbano y tener cafés, tener vida que además nos ayude a mejorar la seguridad en la zona. Y también estamos invitando a desarrolladores incluso de vivienda que podamos tener proyectos de vivienda digna en esta zona con un poco más de densidad quizá y atraer unas nuevas formas de mejoría en la calidad de vida de quienes vivimos ahí. Mira, han pasado varias administraciones y han prometido pues un plan y ha habido mejor así que reconocerlo, pero no es suficiente, no ha sido suficiente. ¿Qué se necesita Lupita entonces para poder llevar a cabo este plan de reactivación y de rescate, de recuperación? Si se piensa que el gobierno lo va a hacer todo, ese es el primer grave error. Creo que así ha hecho falta hacer una, tener un plan específico. Nosotros estamos haciendo un plan parcial con una metodología y para eso nos está ayudando el WRI con un plan de negocios. O sea, no es si pensamos que el gobierno lo va a hacer todo y va a ser a costa de solo estar invirtiendo, invirtiendo dinero. Esto no es redituable y por eso fracasan estos proyectos. Hay que pensar en una recuperación, obviamente desde un punto de vista muy humanista, no es un mero negocio, pero también tiene que haber una recuperación que haga que esto se mantenga en el tiempo. Si no, corremos el riesgo de otras saucedas que se dejan caer por una administración porque fue productor anterior. Cuando incluimos en estos proyectos a empresarios, a la ciudadanía en general, a gente que tiene amor por el lugar, conformamos patronatos, conformamos asociaciones que van a cuidar esto a través del tiempo. Entonces es cuando vamos a lograrlo.